Hey Fat Joe, this is the Spanish version Sigo subiendo y no voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Sigo subiendo y no voy a parar Dime el season 2, dime el season 3 Cuántos de tu gente están odiándome Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro Pesco E Dime season 2, dime season 3 Cuántos de tu gente están odiándome Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro Pesco E Reiné para los tiempos de Pablo Ahora para los tiempos del Chapo Cabrones me tiran y no entienden Que sigo siendo el capo de capos Soy el más jodido y amado del movimiento Pero como quiera hay millones en los porcientos Partí el Bugatti en el ascensor de mi apartamento Sigo subiendo All the way up La balacera se ve la sangre en la acera La muerte en los callejones Saltú se prendió en candela Los kilos vuelan pa' fuera Hasta el fino y el teco Pero el barrio fue mi escuela ¿Tú crees que una letra va a pararme cabrón? No voy a parar Oye Nicky el diablo no se paró Da una vuelta más grande Dios nos preparó Así que tipo con esta les anticipo Que Lebron y Curry están en el mismo equipo Dime Season 2 Dime Season 3 Cuántos de tu gente están odiándome Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro Pescoe Querido por el pueblo y hasta los maleantes Andando en bicicleta forado en diamante Que hagan lo que hagan, que cante el que cante No importa aquí los cangris tirando pa'lante No voy a parar Ya no estamos jodidos Ahora estamos innovando Todos los que se rieron ya se las estoy cobrando La suma de esta envidia lo que ando facturando Nadie me va a quitar lo que Dios me está regalando Viajando por la calle en el lambo La primera que se monte se va Y ella cuando prende la radio Lo primero que suena es Nicky llama La calle aquí me trajo Venimos desde abajo y quiero celebrar Y aunque tú no quieras nos vamos a parar No voy 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 a parar Sigo subiendo y no voy a parar No voy a parar Los mejores shooting girls del juego papi No voy a parar 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 Los cangris El humilde Y el villano Alrighty Nobody ivas Oh Kid No voy a parar En blanco No voy a parar Lo que me Kann De". ¡No! La Vamos a Queda La casteta